Con una inversión superior a los 197 millones de dólares, arrancó la construcción de la plataforma gubernamental financiera en el norte de Quito. Se prevé que la obra esté lista en el año 2016. Estas imágenes nos muestran cómo será la plataforma gubernamental de gestión financiera, cuyos trabajos arrancaron en estos días. Y se prevé esté lista para diciembre del 2016. A más de acoger a 3.801 servidoras y servidores públicos, facilitará el acceso a la ciudadanía en general a más de seis instituciones del eje financiero en una sola edificación. Con una inversión superior a los 197 millones de dólares, la obra comprende 130.263 metros cuadrados de construcción. En un área de terreno de 53.626 metros cuadrados. Una empresa china, la encargada de la edificación. Ecuador se ha convertido uno de los socios de gran potencialidad de China en la región. En la plataforma financiera compartirán espacio los ministerios coordinador de la política económica y de finanzas, el servicio de rentas internas, corporación de seguros de depósitos, corporación nacional de finanzas populares y los bancos central del Ecuador, del Estado y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La entrega de un servicio público digno es la muestra de que podemos prestar servicios públicos de absoluta calidad y de hecho muchas veces mejores que los del sector privado. En este contexto, el ministro coordinador de la política económica se refirió a la situación financiera del país. Efectivamente, con la afectación que hemos tenido, uno puede esperar que el crecimiento de este año sea positivo, muy bajito, cercano a cero o ligeramente negativo. Dependerá un poquito de cómo se mueve el entorno en estos meses. Informó Héctor Romero.